Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Víctor Scherchig, tu técnico favorito, y quiero que juntos el día de hoy aprendamos qué es lo que debemos de considerar al trabajar con cabellos láceos, así que espero que disfrutes este vídeo. Lo primero que debemos de saber es que el cabello láceo tiene una característica muy especial, tiene muy poca porosidad. ¿Esto en qué los afecta? Número uno, en que no tiene facilidad de retener líquidos, y número dos, que los líquidos que retienen, los retienen por demasiado tiempo. Entonces, este es un cabello que cuando nosotros vamos a decolorar o vamos a pinturar, es más resistente ante estos procesos, es decir, aclara con menor facilidad. Entonces, la primera sugerencia que te quiero hacer es que tú definas si el cabello es láceo, pero si es delgado, mediano o grueso. En el caso de los cabellos láceos delgados, puedes utilizar cualquier nivel de peróxido, pero si estamos hablando de cabellos láceos, medianos o gruesos, aquí la sugerencia es que siempre trabajes este tipo o esta textura del cabello con peróxidos de 20 o 30 volúmenes, ya que necesitas un empujoncito extra para que la aclaración llegue a la altura que tú estás buscando. Así que, ya sabes, esto es parte también de un buen diagnóstico capilar. Cuando vayas a trabajar un proceso químico en un cabello láceo, aunque tú creas que este llegó seco a tus manos, te pido que verifiques esto. Y lo mejor que puedes hacer es volver a pasar la secadora en una temperatura muy alta. Esto te va a ayudar a retirar los excesos de humedad interna en el cabello, pero además te va a ayudar a abrir los foros del mismo para que tus procesos químicos también puedan tener acción con mayor facilidad. Un consejo que le doy a las personas que tienen el cabello láceo es que jamás lo laven de noche. Como lo mencionaba previamente, este tipo de cabello, después de que logra retener el agua, se tarda demasiado tiempo en liberarla. Y entonces, si tú eres una persona de cabello láceo, lo lavas por las noches, te va a costar más trabajo que este se seque en su totalidad. Y es aquí cuando vemos problemas de, por ejemplo, cuando tenemos excesiva elasticidad o también hay personas que al retener esa humedad presentan colores desagradables en su cabello. Si esta situación es la que tú estás viviendo, lo que te recomiendo es que durante una semana corrida utilices shampoo de limpieza profunda. Este te va a ayudar también, además de retirar todos los residuos cosméticos y minerales, a retirar estos excesos de humedad. Si estás notando que los tratamientos que utilizas en tu cabello láceo no están teniendo efecto, te voy a dar un consejo, pero no debes de abusar de esto. Una vez a la semana, trata de lavar tu cabello con el agua lo más caliente que la toleres. Esto te va a ayudar a que los poros se abran y el cabello absorba de manera correcta también los shampoos y los tratamientos. Solo te pido por favor que no abuses de este tip, ya que también el exceso de agua caliente o por ejemplo, esconderlo a agua caliente todos los días, puede terminar resecando tu cabello. En KULP tenemos productos específicos para el cabello láceo. Es una familia de productos que se llama Straight Me. Tiene shampoo y tiene una crema gel que te va a ayudar a que tu cabello se mantenga láceo por más tiempo, que no se esponje, que sea sedoso, brillante, pero también si tú no eres láceo o lácea natural y te gusta pasar la plancha todos los días, este shampoo y esta crema gel te van a ayudar a que el proceso sea más sencillo. Espero que tomes en cuenta los consejos que te he dado en este video cuando trabajes sobre un cabello láceo. Recuerda que en KULP contamos con una academia 100% online y 100% gratuita. Encuéntrala como www.kulaskul.com. También nos encuentras en Facebook y en Instagram como KULP más el nombre de tu país. Si tú eres de las personas que les gusta divertirse y aprender al mismo tiempo, síguenos en TikTok como KULP Latinoamérica. Yo soy Víctor Esquerchi, tu técnico favorito y nos vemos en la próxima. Bye!